Mi suegra es bien curiosa porque la otra vez estábamos ahí en el carro, íbamos por el centro y mi suegra es bien rara para dar indicaciones. Yo estoy adelante, regularmente, sí, tómale, regularmente, pues uno maneja adelante, ¿verdad? Y mi suegra va atrás y es especialista porque le digo, ¿para dónde vamos, suegra? Para acá. Y yo, ¿para dónde? Que para acá. O sea, mi suegra está atrás haciéndole así. Para acá. Y yo, ay, Padre Santo, que estás en el cielo, que sea para donde dice ella. Chinga, se mueve para acá. Que para acá. Acá van para el otro lado. O sea, a veces digo, entonces todo viene de sangre, cabrón. Obviamente, sí. Porque luego es bien chistosa, o sea, como que mi suegra es como, pues, casi todas las mamás, ¿no? Algo así como que, espérenme tantito. Como que agarra el celular y hagan de cuenta, hagan de cuenta que le suena el celular y ya sean las de acá. ¿Sabe quién me habla? Y yo, suegra, si gusta contestar, yo creo que lo vas a ver. Ah, sí, Edda. Y como que agarra fuerza, le hace... Como que si no le hace así, como que no contesta, o sea, no le puede hacer así de que... Bueno, es de la serie. Ah, cabrón. Y para mandar un mensaje, lo mismo. O sea, que como que siente que si le aprieta más fuerte, se manda más rápido el mensaje. Entonces, déjale, mando un mensaje a Luis. Se llama así mi cuñado. Y está. Ahí está. O sea, yo no sé por qué hay gente que le hace así. Yo creo que no le puede hacer así nomás. Déjale, mando un mensaje a Luis. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Déjale, mando un mensaje a Luis. Y todavía lo levanta, como que para que agarre más señal. Ah, cabrón. Digo, bueno, suegra, si le hace así, es lo mismo. Está gracioso, Edda.